Wow, amigos, vamos a hacer ahora el coronavirus fase 2, sí, 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 lo voy a hacer yo porque ya estamos en fase 2, ya estamos en fase 2 amigos, alarma mundial, entonces necesitamos saber contra quién nos enfrentamos y es evidente que este pequeño e insignificante ser es el que produce y te dobla, no hay más que hacer ahí está, hasta qué punta, pues hagamos la versión fase 2 y la fase 2 viene con las puntas más amplias, definitivamente un patógeno realmente de cuidado primero vamos a hacer esto, hacer la circunferencia, vamos a hacerla así ligera porque necesitamos ponerle muchos de estos picos de la corona bueno, ya tenemos el círculo y ahora van a ser estas partes de lo que sería la corona, van a ser más puntiagudas y más directas esta es la fusión, bueno, o la fórmula 2 de lo que tenemos entendido como el coronavirus totalmente terrible vean, eh, vean qué destrucción causan sus agujas mortales bueno, hay unas centrales y otras que no están de centro y no solamente como que son parte, pero ya vienen más crecidas y con una intuición de perjudicar lo que sea muy bien esta es la fase 2 y no estamos hablando de super saiyajines amigos estamos hablando de un patógeno que realmente está afectando a la vida y le está dando la torre a varias ciudades del mundo ahora, otro más por acá sí, como por acá muy bien hagámonos todos de una vez eso es la fase 2 del coronavirus mortal aquí lo pondremos de este lado o si aquí había algo que, ah, sí, había esto y pues son se fue como derecho a copor no hay problema, no hay problema y en esta parte fíjate, eh como por este rumbo ya le vas midiendo otro más esta corona ya puede ser llamada como una épica corona cruzándose las puntiagudas agujas que tiene y a continuación viene de igual manera esta parte fuá sí es letal esta esta cepa súper letal aquí de igual manera ya estoy en este punto acá tendría que poner esto otro pico más estamos en la fusión en la fase 2 se fusionó con los patógenos metabólicos de cada ser humano y esto es lo que lo incrementó a ser más fuerte ahora eso es por acá muy bien más alto ahí perfecto muy bien crece en unas partes ya viene más crecido ajá ya tiene más puntas por muchos lados esto lo hace más peligrosa oh sí es increíblemente mortal oh yeah aquí una más ok ok oh sí qué patógeno tan más letal las espinas vienen más puntiagudas amigos más puntiagudas esto está agudizándose si lo van checando se anda convirtiendo en un problema total podrá el ser humano contrarrestar esta cepa que está evolucionando cada vez más no lo sabremos aún y mucho menos si no hacemos nada al respecto yeah 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 sí 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 aquí debemos hacerle muy bien fijándonos con la fase 1 tenemos que checar bien y vean ya tienen una cara de demonio eso es se anda transformando en un verdadero demonio este mono ven el rostro ven el rostro ven el rostro increíble quiere devorar a cada ser humano si es posible es increíblemente letal ahí está y le salen más y la floran más van creciendo otros van creciendo otros oh si fase 2 coronavirus fase 2 por de ellos por de ellos coronavirus fase 2 lo hacemos flotando como a este mono vamos a hacerlo flotando y así y Oh si, otro más, está flotando este ser malvado, coronavirus fase 1 y coronavirus fase 2, está mutando, si, por su amigo de ellos, por de ellos la sepa.